Me hace daño verte Si sales donde sea que voy caminando Tengo una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un veinte ahorita y desaparecer Y si tú me ves, seguro que me pongo raro Porque si no he enamorado De tus ojos color café Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente Y si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer Que sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando Tengo una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado Porque sigo enamorado De tus ojos color café De tus ojos color café Tú no te imaginas lo que yo daría Por sacarte de mi mente Mira que lo intento, lo intento y lo intento Y siempre estás presente Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte Tanto tiempo que he tratado y no he logrado olvidarte Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Mira que lo intento, lo intento y no lo logro, yo no sé que tú me chantes Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Ay Dios, devuélveme la paz de mis días, cuando todavía no la conocía Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida Llena todo por saber cuál es el truco, el secretico, ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito, tu secretico Ay, dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Dímelo despacio, dímelo bajito Dame tu truquito, tu secretico Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito Dame tu truquito, tu secretico Que no te puedo sacar de mi corazoncito Dame tu truquito, tu secretico Me tienes enamorado, me tienes enredado en tus huesos Dame tu truquito, tu secretico Ahora me pico, cómo está la cosa mi hijito Dame tu truquito, tu secretico Alara, alara, alarito Dame tu truquito, tu secretico Oye, si te gustó, repíteme este corito Dime que es lo que tú quieres Quiere que te diga lo enamorado que me tienes Dime que es lo que tú quieres Yo pienso en ella, no me interesa más tu querer Dime que es lo que tú quieres Tiene todo el derecho de creerse todo lo que se quiere Dime que es lo que tú quieres Por favor señora no se me ofenda No desprecio su amor Comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta Pero entienda que yo Busco otra senda Un amor temprano con obra fresa Un amor natural Y herva Por favor señora no se me ofenda No la puedo querer Como a ella Una flor artificial Así es usted Fiesta, restaurante, su concierto a las diez Y al final de esta función ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor señora no se me ofenda No desprecio su amor Comprenda Comprenda Yo se lo agradezco Pero que pena No me gusta el visón Odio las pelas Una flor artificial Así es usted Así es usted Fiesta, restaurante, su concierto a las diez Y al final de esta función ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor señora no se me ofenda Mejor comprenda Es usted muy bella Es usted perfecta Pero quiero que me entienda Por favor señora no se me ofenda Te digo que no Mejor comprenda Y no la puedo querer No la puedo querer como a ella Por favor señora no se me ofenda Mejor comprenda Que no desprecio su amor Yo se lo agradezco Pero que pena Por favor señora no se me ofenda Mejor comprenda Una flor artificial Así es usted Otra vez Madero Ruiz Por favor señora no se me ofenda Mejor comprenda Es usted una reina Pero no puedo quererla Mejor comprenda Pues no tengo razones Distintos motivos Para tenerla Mejor comprenda Son cosas de la vida Y yo quiero caminar Por otra senda Mejor comprenda Disculpe por favor señora Pero yo no soy Pero yo no soy Yo no soy Yo no soy Yo no soy quien la adora Disculpe por favor señora No se desespere Ya le llegará su hora Disculpe por favor señora Si usted va a encontrar Así, así otra persona Disculpe por favor señora Que le dé lo que yo no pueda Darle ahora Darle ahora Es importante Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar de mí No te vayas Iré por ti Tan como el amor De una novela No podrás escapar de mí No habrás fuerza Ni razón Que me detenga Andar No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podría Vivir en ti Tu amor Te me ha subido a la cabeza, dentro del corazón y las ideas, nena, el besar tus labios y sin cuanto te amo. Es importante, es importante para mí, estar donde tú estás, me hace feliz, me gusta escapar, me gusta desviar tus ojos, no podrás escapar de mí, donde vayas, iré por ti, serán como el amor de una novela, no habrá fuerza ni razón que me detenga, no podrás escapar de mí, no podrás escapar de mí, yo no podría vivir sin ti, si tu amor se le ha subido a la cabeza, no podrás escapar de mí, 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 que me tienes aturdido, con tus encantos, no podrás escapar de mí, oh no, si me he dado cuenta, me devuelves las fuerzas, cuando te amo, no podrás escapar de mí, no podrás escapar de mí, oh no, no podrás escapar de mí, de mí, de mí, de mí, de esa manera. No podrás escapar de mí, oh no, quédate un ratito más conmigo, nena, que tengo frío, y no podrás escapar de mí, no podrás escapar de mí, oh no. No logras escapar de mí Si estoy enamorado ciegamente por tu amor No podrás escapar de mí Me rehúto a pensar que un día no se mía Tu mano, tu boca, tu cuerpo No podrás No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí Oh no Por eso eres tú tan importante para mí No podrás escapar de mí Oh no Que te está Que te está Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún eres es todo mi querer Y déjame solo vivir esta vida Que sabe a ternura Por más que llores que ruegues No pienso romper mi atadura Y esa mujer que tú ofendes tan fácil Vivió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Y esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Que tú abarronaste Que tú abarronaste Y déjame solo vivir esta vida Y déjame solo vivir esta vida Que sabe a ternura Por más que llores que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que tú ofendes tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Y esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Y yo Que tú abandonaste Y esa mujer volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Con cariño y con ternura Que ya logro recuperarme Y esa mujer volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Ahora dices que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Si así fue que poco a poco Yo logré levantarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Y que esa mujer volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Pero todo y todo lo que tú me pidas con cariño voy a buscarte El que todavía tenga fuerza, que me haga una bulla, que me haga una bulla Sanfue volví a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Y no la llames infame que Jenny Lecho hoy es debutante Sanfue volví a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Merece el respeto que tú a mí, jamás supiste darme Sanfue volví a levantarme del suelo, chiquita pero mira tú para mí Chiquita tú para mí, pero que sigue siendo la broma de la calle Sanfue volví a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Dice que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que sí ni lloraste Esa mujer, esa mujer Pero que supo revivir un corazón desecho Me dice te quiero Voy a brindarle cariño verdadero Esa mujer, esa mujer Pero que todo lo que pida yo le daré Me dice te quiero Con esa chiquita, te juro me curé Esa mujer, esa mujer Y que ya cambió Si mi manera de ser Y que dice te quiero Ahora no puedo estar sin su querer Chas Es la cosa He vuelto me dices No es tan fácil Simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance Sin reclamos y sin condiciones Solo cuenta lo que de mí quieres Y muy poco lo que de ti espero Para serte sincero Tu regreso no es bueno Hace rato te has venido a menos Como puedes regresar Como si nada Has olvidado pronto lo mucho que te esperé Y nada Y nada Y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada Y nada Soy lo que has hecho de mí No me vas a convencer Si no puedo negar Si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor A ese amor que todavía No hice sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí Porque en nada quedó Y ahora tan solo soy Lo que has hecho de mí Como puedes regresar Como si nada Has olvidado pronto lo mucho que te esperé Y nada Y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada Soy lo que has hecho de mí No me vas a convencer Si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía no hice sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí Porque en nada quedó Y ahora tan solo soy Lo que has hecho de mí Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar Me pides que te brinde cosas Me pides que te brinde cosas Que hoy no pueden ser Volver a mi vida pasada Y olvidar Y olvidar todo cuando sé Oye nena Solo te pido que me des tu olvido Yo no te puedo amar Yo no te puedo amar Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Que no Que no, no, no Y no, 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 no Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar A veces cometemos errores Que muy caros se pagan en la vida Como pretendes tú, mujer divina Que vuelva junto a ti ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía! Seguro, mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaban terminar así Yo solamente fui Después fue tarde No podía ya volver Atrás Y te quería Cada día más y más Seguro, mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me han contado Que estás linda mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al fin Al fin y al cabo Un poquito Un poco tiempo Para siempre lo perdí Tú con él Tú con él Aún recuerda el romance Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me doy cuenta Escucha, mujer Tú con él Pero te lo juro, mamita Desperté Tú con él Tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Y tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Uno tiene y otro pan ¡Soy, morto! Y por qué preguntaste nerviosa Cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber Y en silencio lloré Y viví Lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor Penas y alegrías Todo disfruté Regresé Porque a pesar de lo lejos Serías para mí Al final La distancia no importa Si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, no, no es lo mejor que yo Te encontré en la vida No te dejo escapar Pensé que mi ausencia de otros labios ella puede beber Pero sé que mi nombre en su pecho grabado dejé Y seré lo que quieres si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero, no No, por amor de Dios quédate a mi lado No, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida, no te dejo escapar No No, no, si te vas me muero Y por qué preguntarte nerviosa Cuando me aleje no lo sé No, no, si te vas me muero Respondiste sin saber Y en silencio yo lloré Otra vez No, no, si te vas me muero Emociones, amor de amor Ven hacia la iglesia, todo disfruten No, no, si te vas me muero Para contarle mi historia Para cantarle nuevamente una canción Amor de Dios, quédate a mi lado Si te vas me muero Si te vas me muero Tu eres lo mejor que yo encontraré Si te vas me muero No te dejo escapar Como es posible que vengas ahora A decirme arrepiento Si jugaste con mi corazón Si jugaste con mi corazón Y mis sentimientos Tal vez ya te olvidaste Tal vez ya te olvidaste El amor que te entregaba Y todo lo que aquí pasó En el basurero quedó Y ahora soy yo El que te dice adiós Con una palabra No te importó No te importó Mi sufrimiento Mucho menos mi dolor Yo sabía de tu alma Ya que tú no tienes perdón Creíste que me había olvidado De todo lo que había pasado Y ahora vienes de rodillas A pedirme perdón Yo solo quiero saber Si fue en vano nuestro amor Pues todo lo que te entregué No lo valoraste mujer Es que no se puede Que todo no terminó ¿Entendiste? Creíste que me había olvidado De todo lo que había pasado Y ahora vienes de rodillas A pedirme perdón Y ahora soy yo El que te dice adiós El que te dice adiós Con una palabra No te importó Mi sufrimiento Mucho menos mi dolor Que Dios se vea De tu alma Que tú no tienes perdón Si te entregue mi amor Y el amor que te amaba Ya no quiero tu amor Ahora te digo adiós No quiero regresar Ay muchacha que has hecho Tú destrozaste mi corazón Chota mi mano ya por favor No quiero tu amor No quiero tu amor Ahora te digo adiós No quiero regresar Es que me hiciste sufrir Cuando me diste la espalda Perecí en vida Oh sí Así caí, ¿ok? No quiero tu amor Ahora te digo adiós No quiero regresar Yo te brindé mi cariño y amor Y tú me diste dolor Mucho dolor Mucho dolor Yo no quiero tu amor Ahora te digo adiós No quiero regresar Y va a llegar un nuevo amor Que me levante del suelo Y cure mis heridas No quiero tu amor No quiero tu amor Ahora te digo adiós No quiero regresar Es que tú no sabes O es que se te ha olvidado Como jugaste conmigo De otra manera Estoy aquí Subiendo por ti Y ahora soy yo Con mucho dolor El que te dice adiós Con una palabra Adiós 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 No sé cómo diríamos el día grande Si en la hora que te vas yo me quedo Ahora vi a dato, vi a dato Aparentemente estas ganas Y evidentemente si otra brasa es a mí Es que un pueblo que canta es un pueblo alegre Un aplauso, bebé Aparentemente tú le quieres, tú le amas Pero no eres feliz Fueron muchos los que me dijeron Que te sentía feliz Aparentemente tú le quieres, tú le amas Pero no eres feliz Que se brilla en tu mirada Que a mí me dice que eres así Aparentemente tú le quieres, tú le amas Pero no eres feliz Tal parece que a ti te pasa, nena santa Lo mismo que a mí Tú le quieres, tú le amas Pero no eres feliz Si se te nota en la carita Que la cosa no es así Mi gente, vamos a hacer una prueba Cuando yo les avise Quiero que hagan una bulla Para que se oiga y se vea en cámara A la una la voy a traer la bulla Aparentemente tú le quieres, tú le amas Pero no eres feliz Pero no eres feliz Y nada remediamos si esta relación Hoy la ponemos feliz Por que se oiga y se vea en cámara Por que se oiga y se vea en cámara Y nada remediamos si esta relación Que yo me tengo que ir Que tú le quieres, tú le amas Pero no eres feliz Bueno, ha llegado la hora que entristece mi alma Ha llegado la hora de tener que decirle goodbye Sayonara, se acabó lo que se daba ¿Cómo quiero? ¿Usted lo tiene en casa? Los que no tengan en casa, háganme así Bye bye Oigan esto, oigan esto Quiero darle las gracias A la gerencia de Oceanía, gracias por tenernos aquí esta noche A la compañía Codiscos Salsa Power Muy en especial las gracias y el aplauso de ustedes Para esta tremenda orquesta A la maqueta de Maestro Galei Gracias muchachos Pero muy en especial quiero darle las gracias a ustedes Que aceptaron la invitación Apláguense todos y ustedes Un aplauso Y ahora sí El que lo sienta de aquí Esto no es obligado El que lo sienta de aquí Vamos a darle un aplauso Al que nos permite estar aquí Al que nos da vida todos los días Vamos a darle un aplauso a papá que se oiga Para ti papá, gracias Así que hasta la próxima ocasión Dios me lo bendiga Aparentemente tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Si hoy te abrazas a mí Es que junto a él No eres feliz Gracias Medellín Dios me lo bendiga Regálame una luna Aunque sea ajena Y un cielo azul bordado de lino y coral Tu corazón desnudo Y vuelto en azucenas Escriturado solo Para mí nada más Con eso me sobra, me basta Y yo no, yo no te pido más Solo te pido que me des las llaves De tu corazón para no irme jamás Con eso me sobra, me basta Y yo no, yo no te pido más Solo te pido que pongas tu mundo A mis pies de rodillas Eso me basta, solo me basta Que me entregues todo tu amor Tan solo pido y nada más Eso me basta, solo me basta Regálame los sueños de tus madrugadas Regálame los sueños de tus madrugadas Entrégame tu alma si no tengas más Y sin mentirle al mundo Y ahorita que me has Que todos tus sentidos Solo míos serán Con eso me sobra, me basta Y yo no, yo no te pido más Solo te pido que borres mis penas Me des pasaporte a la felicidad Con eso me sobra, me basta Y yo no, yo no te pido más Solo te pido que me des el brillo Que hay en tu mirada Eso me basta, solo me basta Que me entregues todo tu amor Tan solo pido y nada más Eso me basta, solo me basta Con eso me sobra, me basta Y yo no, yo no te pido más Una flor, una sonrisa No me importa que el tiempo vaya deprisa Con eso me sobra, me basta Y yo no, yo no te pido más Si estoy contigo No tengo frío Tú eres mi alivio Este es tu grupo galete Con eso me sobra, me basta Y yo no, me basta Yo no quiero nada más Yo no te pido más Que un beso y una caricia Un beso me basta Con eso me sobra, me basta Y yo no Dame la oportunidad Yo no te pido más Pues de ti me enamoré Con eso me sobra, me basta y yo no Contigo quiero estar Yo no te pido más Más que la luna para llevarte al altar Con eso me sobra, me basta y yo no Y una flor en tu mesa dejar Dame la llave de tu corazón para no irme jamás Que tú me vuelves loco No me mires con esos ojos de aventura No me trates como si fuera diversión No te muevas de esa manera cuando pasas Que me dejas con una extraña sensación No sugieras extravagancias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica y la vida se me complica Y no quieres saber las cosas que yo invento Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco No camines con ese paso que provoca No te sientes en esa pose tan sensual Y no bailes de esa manera Y no bailes de esa manera Que bailando me desesperas Y me lleno de tanto bien que me hace mal Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Cuando caminas de esa manera Me vuelves loco corazón Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Te miro pero no te toco Si yo pudiera aunque fuera un poco Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Me paro en la esquina y te veo pasar Y una extraña sensación me da Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Y cuando te pones así a bailar Me hace tanto bien que me hace mal Tú me vuelves Que tú me vuelves loco Mujer, me vuelves loco Mujer, me vuelves loco Que tú me vuelves loco Mujer, me vuelves loco Cuando, cuando te miro al pasar Tú me vuelves loco Sin movimientos y medio loco Que tú me vuelves loco Mujer, me vuelves loco Mientras camines de esa manera Mamita, me vuelves loco Mujer, me vuelves loco ¿Qué? ¡Ja! Loco ¡Allá, no! ¡Loco! ¡Loco! De dónde sacaste Que voy a olvidarte Después de lo que hemos vivido No será tan fácil Como hierro ardiente Quemas en la carne ¿Acaso no sabes que es un pecado negarte? ¿Cómo se te ocurre Ese disparate? Llevo tu nombre en mis huesos Como un tatuaje Contigo yo no puedo fingir Tu amor a mí me pone a vivir Necesito saber si tú sientes lo mismo para mí Todavía tengo ganas De tu boca De acariciarte hasta que te vuelvas loca Todavía si me miras Siento cosas El aroma de tu piel me descontrolan Todavía vida mía En mis noches de agonía Cuando apago la luz En mi corazón Tú quedas encendida La verdad no entiendo Tanto masoquismo Que ganas diciéndole a todos Que te da lo mismo Al igual que yo Sabes que este amor No es algo que puedo ocultarse Cuando sale el sol ¿Cómo se te ocurre ¿Cómo se te ocurre Ese disparate? Llevo tu nombre en mis huesos Como un tatuaje Contigo yo no puedo fingir Tu amor a mí me pone a vivir Necesito saber si tú sientes lo mismo para mí Todavía tengo ganas De tu boca De acariciarte hasta que te vuelvas loca Todavía si me miras Siento cosas El aroma de tu piel me descontrolan Todavía vida mía En mis noches de agonía Cuando apago la luz En mi corazón Tú sigues encendida Todavía vida mía Contigo tengo fantasía Aunque me bloqueaste en el Instagram Yo tengo mi truco pa' verte escondida Todavía vida mía Contigo tengo fantasía Yo te sigo buscando Yo te sigo esperando Descanto, descanto, de noche y de día Libreros Omar Alfano Con Nacho Acero ¡Gózalo! ¡Gózalo! Yo me la paso Viendo tu fotografía Viendo tu fantasía Imaginándote en mis brazos Algo que siento de niña Oye mami Dice que quieres volver Pues vuelve Esto es Proyecto A Y de Colombia Su orquesta Aguanilé Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Como te quería, te besaba, como te amaba Tú me vas a extrañar En tu cama vacía me recordarás de madrugada Me vas a extrañar Y mi voz escucharás diciendo cuánto te amaba Tú me vas a extrañar Y tú vas a llorar y suplicar por este amor Y esta es tu danza Aguanita Con contexto Su velo, Seba Velázquez Me vas a extrañar Me vas a ver feliz si lloraras por mí Tú me vas a extrañar No, 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 no valoraste este amor Y por eso te vas a extrañar Porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Ya, 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 ya Para que hablen de una vez Y dejen de murmurar Que tal si dentro de un mes Nos vamos a otro lugar Que van a entender de amor Los que lo han sabido dar Toda el alma sin pensar Sin pensar en el dolor Que de tu inocente piel Yo no soy merecedor Que de lobo es el papel Que a mi me queda mejor Vámonos a otro lugar Donde no nos juzguen más Solo nos debe importar Lo que te doy y me das Un rinconcito para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Ponte un letrero Con letras grandes En el que diga No molestar Que de tu inocente piel Yo no soy merecedor Que de lobo es el papel Que a mi me queda mejor Vámonos a otro lugar Donde no nos juzguen más Donde no nos juzguen más Donde no nos juzguen más Solo nos debe importar Lo que te doy Lo que te doy y me das Un rinconcito para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Ponte un letrero Con letras grandes En el que diga No molestar Vamos a amarnos a mi manera Que podamos irnos donde quiera El amor se hizo para dos Vamos a amarnos Vamos a amarnos a mi manera Que podamos irnos donde quiera El amor se hizo para dos Por arriba y por abajo Vamos a amarnos a mi manera Que podamos irnos donde quiera El amor se hizo para dos En el cielo y en el mar Vamos a amarnos En la luna y en las estrellas Vamos a amarnos Que quiera como quiera Vamos a amarnos Vamos a amarnos Eres tú mi única estrella Vamos a amarnos En el cielo y en el mar Vamos a amarnos Vamos a amarnos cariño Vamos a amarnos Por nada que puedan hablar Lo que puedan decir Vamos a amarnos a mi manera Amarnos Que podamos irnos donde quiera El amor se hizo para dos Para mí, para mí Sabroso Que podamos irnos donde quiera Que podamos irnos donde quiera El amor se hizo para dos Vamos a amarnos Vamos a amarnos Vamos a amarnos Vamos a amarnos De manera que podamos irnos donde quiera El amor se hizo para dos Con cariño y ternura Vamos a amarnos Con sabrosura Con sabrosura Vamos a amarnos Alguien y grita linda Vamos a amarnos De mi amor se lo quieras Vamos a amarnos Vamos a amarnos Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada pasó Así sucedió Así sucedió Ausente las palabras Mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos Sus cabios crecé Así como se fue Así vendrá En alas de dicha En alas de dicha El viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó ¿Cuándo venderá? ¿Cuándo venderá? ¿Cuándo venderá? ¿Cuándo venderá? ¿Cuándo venderá? Así como se fue Así vendrá Así vendrá En alas de dicha El viento traerá Hoy te espero Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó ¿Cuándo venderá? Sé que venderá A vivir nuestro sueño A hacerlo una verdad Quiero que tu me quemes Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre Siempre, siempre Quiero que tu me quemes Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre Siempre, siempre Quiero que tu me lleves Quiero que tu me quemes Y que nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes Y que nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, siempre, siempre, siempre No me cansaré de esperarte, siempre Sé que si yo canto primero, único y verdadero No me cansaré de esperarte, siempre Y es que nunca te fallé, nunca te fallé No me cansaré de esperarte, siempre No descansaré, no desmayaré, hasta que al fin pueda verte La, 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 mi amor Y, 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 y. ¡Suscríbete! Es preciso decir que no, cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos, el que una vez fue el mejor, hoy me lastima Es preciso decir que no, cuando necesito otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rencor, del amor que hoy termina Y estoy, pidiéndole a Dios, que un buen amor, te dé su abrigo Y estoy, buscando valor, para este adiós Yo no te olvido, no te olvido Y así, me quedo sin ti, me quiero morir Vivir, por dentro, ¿qué será de mí? Vivir, mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás, cuando te amé, si me ves llorar por ti? Vivir, mi sufrimiento Es preciso decir que no, cuando necesito otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rencor, del amor que hoy termina Y estoy, pidiéndole a Dios, que un buen amor, te dé su abrigo Y estoy, buscando valor, para este adiós Yo no te olvido, no te olvido Y así, me quedo sin ti, me quiero morir, por dentro ¿Qué será de mí? Vivir, mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás, cuando te amé, si me ves llorar por ti? ¿Algún día tú sabrás, cuando te amé, si me ves llorar por ti? Que un buen amor a ti, te dé su abrigo Yo por mi parte no te olvido ¿Alguna vez sabrás, cuando te amé, si me ves llorar por ti? Y aunque duela esta ironía Deseo que sea feliz el resto de tu vida ¡Ay, dolor! ¡Me tenías acostumbradito! ¡Alguna vez sabrás, cuando te amé, si me ves llorar por ti! Si me ves llorar por ti Es preciso decir que no Voy buscando la salida, buscando valor Mi vida abusada es cuerpo, te amé Si me ves llorar por ti Y hoy tendré que aceptar que el amor de mi vida Aquí termina